Llevamos a cabo los operativos que estuvimos mencionando en distintas calles de la ciudad y avenidas y bulevares de la ciudad con el propósito de disminuir los accidentes que se suscitan en nuestra ciudad y sobre todo generar conciencia en los conductores de la responsabilidad que merece conducir un vehículo. Bueno, puedo decir que en los pasados 4 o 5 días el porcentaje de accidentes ha disminuido prácticamente en un 50-60% en comparación a fechas anteriores, lo que nos indica que los operativos están dando resultado y no habremos de soltarlos y no habremos de dejarlos. Lo que queremos es generar conciencia. Incluso hoy por la mañana, desde las 5, 5 y media de la mañana, se empezaron a realizar operativos en los distintos bulevares frente a personas o contra personas que conducen a exceso de velocidad porque van tarde a sus trabajos o porque van tarde al lugar en que se trasladan. Y esto lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo así porque queremos concientizar que el próximo regreso a clases estaremos vigilantes de este tema.